Los obispos de la provincia eclesiástica valentina han mantenido una reunión de carácter ordinario en el Palacio Arzobispal de Valencia. Durante el encuentro los prelados han abordado, entre otros asuntos, iniciativas relativas a la convocatoria del próximo año de la misericordia por el Papa Francisco, así como el sínodo de la familia, además de analizar aspectos relativos a la religiosidad popular en sus respectivas diócesis. En la reunión que ha sido presidida por el Cardenal Arzobispo de Valencia han participado los prelados de las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y de las tres de las Islas Baleares. Precisamente los obispos de Orihuela Alicante, Monseñor Jesús Murguí y de Segorbe Castellón, Monseñor Casimiro López, han mostrado su total y absoluto respaldo a la carta remitida por el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, al presidente de la Academia Valenciana de la Lengua, el pasado 24 de junio, en el que lamentaba la publicación del Oracional Valencia, editado por la entidad normativa por carecer de autorización del arzobispado.